¡Suscríbete al canal! Me dio una nueva visión para poder potenciar mi gestión comercial y poder también llegar de mejor manera a todo el equipo. El módulo de social media nos permitió conocer el nuevo consumidor al que tenemos que llegar a partir de ahora. También nos ha permitido el módulo de sostenibilidad de la gestión exportadora a poder manejar una mejor estrategia comercial y poder ser más competitivos ante el mercado internacional. Las mujeres al recibir esta capacitación reciben la mejor herramienta de empoderamiento. Te hace creer que puedes salir adelante y que eres capaz de lograrlo ante desafíos empresariales. BICENTENARIO DEL PERÚ PONLE PUNCHE Y GANAMOS TODOS PERÚ GOBIERNO DEL PERÚ